Entonces es importante que, y gracias a ti por la oportunidad, que nuestros compañeros, nuestros hermanos agricultores sepan que hay una herramienta que es el seguro agrícola catastrófico que puede ser utilizado justo para estos momentos de emergencia. Muy buenos días, Nicolás, gracias a ustedes por la oportunidad. Explíquenos, por favor, Iván, esto que se ha llamado el bono, la aplicación del seguro agrario catastrófico, que se supone, para empezar, y quisiéramos saber si eso es el único monto que van a recibir, permitiría que cada agricultor que ha sido afectado por las inundaciones y las lluvias reciba 800 soles, pero explícanoslo usted, por favor. Gracias, Nicolás. En general, desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agrario y Riego, tenemos diversos instrumentos que le pueden permitir al agricultor salir de esta etapa difícil, ¿no? Tenemos créditos a través de Agrobanco, tenemos herramientas de seguro agropecuario dirigidos también para aquellos agricultores que sacaron un crédito y pueden asegurar sus cultivos, pero en este caso el seguro agrícola catastrófico es una medida de protección social que le entrega al agricultor 800 soles por hectárea hasta 10 hectáreas y le permite, frente a estos hechos que están ocurriendo a nivel nacional, estar coberturados sus cultivos. Entonces es importante que, y gracias a ti por la oportunidad, que nuestros compañeros, nuestros hermanos agricultores, sepan que hay una herramienta que es el seguro agrícola catastrófico que puede ser utilizado justo para estos momentos de emergencia. Ahora, hay un problema adicional, por ejemplo, estamos viendo en este momento en pantalla las imágenes de lo que ha ocurrido en Tumbes con el plátano que estaba a punto de ser cosechado y con las inundaciones simplemente ha barrido con todo y han perdido todo lo que tenían. El problema es que lo que no han perdido son las obligaciones que tienen que honrar con el sistema financiero. ¿Cómo se va a manejar este tema? Bien, miren, en el caso de Tumbes específicamente, hablando del seguro agrícola catastrófico, tenemos un promedio de 1.200 hectáreas que han sido reportadas con pérdida total por inundación. Entonces ahí le estamos dando un seguimiento muy especial a Tumbes como un seguimiento a todo el norte del Perú, justo por estas etapas de YACU y entonces esperamos que en los próximos días podamos nosotros hacer efectivos el seguro agrícola catastrófico. Respecto al tema de los créditos, hay que tomar en cuenta, Nicolás, que hay una en vigencia para aquellos productores que tuvieron créditos, es momento de activar el tema de la reprogramación. Y específicamente con nosotros desde el sector agrario tenemos un brazo financiero también que quizás a veces no es muy conocido, pero es el agrobanco. Y el agrobanco frente a estas dificultades que pueden estar pasando nuestros hermanos agricultores tiene ahorita la facultad de poder reprogramar las deudas para darle un alivio a los agricultores y que no se vean perjudicados en su calificación crediticia. Entonces esa es una herramienta importante también en estos momentos de tragedia. Ahora, se ha aplicado en otros casos que a través de fondos de Cofide o del Banco Central Reserva se compre la deuda de empresas y se permita de esta manera una refinanciación de las deudas con tasas de interés mucho menores y con periodos de gracia y con plazos razonables. ¿Esto es posible que ocurra? Es decir, por ejemplo, que Agrobanco se haga cargo, que Agrobanco compre las deudas de los agricultores afectados por la catástrofe y se reprogramen por ese camino las deudas porque si se queda... Es decir, con las cajas creo que es más fácil manejarlo, pero los que han adquirido deudas con los bancos las van a tener mucho más complicadas. Sí, han ocurrido en ocasiones anteriores situaciones similares, ¿no? Situaciones catastróficas, se ve esto muy grande y este es un proceso que nos encontramos en pleno desarrollo, en plena evaluación, ¿no? Hay algunos créditos que van a vencer efectivamente en este mes, en los próximos meses, entonces tenemos que ir evaluando qué medidas vamos a tomar para este sector. Pero es importante, digamos, pensar en el tema de la reprogramación, en el tema de refinanciamiento es importante, pero pensar también en un paquete de créditos frescos, nuevos, porque qué pasa con aquellos agricultores que van a tener que reactivar nuevamente su economía, ¿no? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, permíteme informarte, Nicolás, nosotros contamos desde el Fondo Auro Perú con unas tasas súper bajas, ¿no? Que nos van a permitir en el norte también hacer esta campaña de colocaciones de créditos que es la tasa del 3.5% tasa efectiva anual y entonces esperamos nosotros llegar con esta cobertura de créditos también a nuestros hermanos agricultores para ver y reactivar nuevamente la siembra de sus cultivos, ¿no? Ahora, este seguro catastrófico de 800 soles es un solo pago porque yo no sé si esos 800 soles, estoy seguro que los 800 soles no cubren ni de lejos lo que han perdido los agricultores, ¿no? O sea, este seguro solo cubre 800 soles o estos 800 soles, porque en realidad debería haber una asociación entre el tamaño de tu pérdida y lo que un seguro te compensa, ¿no? Sí, este seguro es una medida de protección social está dirigido, digamos, al segmento más vulnerable de los agricultores y entonces es 800 soles por hectáreas hasta 10 hectáreas y en el caso de los agricultores pues nosotros hemos priorizado el segmento más vulnerable y el objetivo es darle pues una un apoyo económico en esta etapa más difícil, ¿no? efectivamente no cubre los costos de producción no cubre tampoco el valor de su cosecha pero como medida de protección social es la herramienta que actualmente tenemos y creo, Nicolás, que no deberíamos dejar de usarla, ¿no? Y aquí también permíteme dar un mensaje a los gobiernos regionales, ¿no? El Miragri pone a disposición esta cobertura a nivel nacional y hacemos nosotros, digamos planificamos esta política pero son los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de agricultura los responsables de reportar ante las empresas aseguradoras entonces, este estamos coordinando con algunos gobiernos regionales y están yendo muy bien con los reportes pero algunos otros están reportando poco entonces ahí yo quisiera también hacer un llamado para que las direcciones regionales de agricultura a nivel nacional pongan el hombro en este sentido y hagan los reportes porque sin reportes de siniestros no tendríamos la oportunidad El procedimiento ¿Cuál es? El agricultor que ha tenido pérdidas que se ha visto afectado en el nivel que sea de la pérdida ¿A dónde tiene que dirigirse para reportar la pérdida? ¿Con quién se tiene que poner en contacto? Buena pregunta a nivel nacional hay agencias agrarias y entonces el agricultor no necesita ningún requisito previo no necesita estar inscrito en ningún padrón lo que debemos hacer es acudir hacer un llamado a la agencia agraria de tu respectiva zona y es la agencia agraria la que hace el reporte ante la empresa aseguradora a partir de ahí la empresa aseguradora hace una evaluación de los daños en campo y es ahí donde se levantan los padrones en campo de los agricultores afectados y finalmente el depósito en cuenta en los agricultores ese es el proceso No debería ser un proceso que tome mucho tiempo ¿no? O sea si se activan rápidamente estos operadores de las compañías de seguros van inmediatamente a la zona del siniestro y rápidamente hacen un reporte ¿no? Esto no debería tomar mucho tiempo Correcto no debería tomar mucho tiempo y justo nosotros estamos convocando a un diálogo público-privado le hemos denominado y donde vamos a sentarnos con las empresas aseguradoras para ajustar aún más la oportunidad de la evaluación el pago la indemnización porque es necesario que todos actuemos rápido es necesario que actuemos nosotros los gobiernos regionales reportando pero también es necesario que las aseguradoras entiendan que estamos en un proceso de desastres y debemos acortar totalmente los plazos y entonces estamos en ese camino Nicolás muchas gracias a Iván Menalberca director de seguro y fomento del financiamiento agrario muy gentil por atendernos muy buenos días Iván